Kate Middleton, sacudida de última hora, su verdadero estado de salud hiela la sangre, muy enferma. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Kate Middleton permanece en la sombra desde que en febrero de 2024 anunció que padecía cáncer. Han pasado casi cuatro meses de aquel histórico acontecimiento que sacudió a la Casa Real Británica, y el estado de salud de la princesa de Gales sigue siendo un misterio. La familia real ha mantenido un perfil bajo respecto a su situación, generando especulaciones y preocupaciones entre el público y los medios de comunicación. El cáncer de Kate Middleton no es el único problema de salud que enfrenta la familia real, pues el rey Carlos III también padece esta enfermedad, aunque según el biógrafo real Barbara Hartman, su cáncer está controlado y no representa un peligro inminente. Sin embargo, la situación de la princesa Kate parece ser mucho más grave y delicada. La esposa del príncipe Guillermo está en una muy mala situación. Lady Colin Campbell, conocida biógrafa de Lady Di, ha revelado detalles preocupantes sobre la salud de la princesa, pues en una entrevista reciente declaró, está muy enferma. El tratamiento es agotador. Tiene que reservarse para recuperarse. Está demasiado enferma para estar activa. Estas palabras denotan la seriedad del estado de Kate Middleton y la dificultad de su tratamiento. El tratamiento contra el cáncer puede ser extremadamente agotador, tanto física como emocionalmente. Las terapias como la quimioterapia y la radioterapia, aunque necesarias para combatir la enfermedad, tienen efectos secundarios significativos que pueden debilitar a los pacientes. La fatiga, las náuseas, la pérdida de apetito y la caída del cabello son solo algunos de los efectos adversos que los pacientes de cáncer deben enfrentar. La declaración de Lady Colin Campbell ha sido un duro golpe para aquellos que esperaban una recuperación rápida de la princesa. Su afirmación de que Kate Middleton está demasiado enferma para estar activa, sugiere que la princesa no solo está luchando contra la enfermedad, sino también contra los efectos devastadores del tratamiento. Esta situación ha llevado a la princesa a ausentarse de sus deberes reales y eventos públicos, lo cual ha aumentado las especulaciones sobre su condición. Se sabe muy poco sobre la princesa de Gales y su estado actual. El silencio de la casa real sobre el estado de salud de Kate Middleton ha sido extremo, y ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que la familia real está protegiendo la privacidad de la princesa durante este difícil periodo, mientras que otros piensan que la gravedad de su condición podría ser mayor de lo que se ha comunicado oficialmente. La falta de información concreta ha dejado espacio para todo tipo de rumores y teorías que involucran a la princesa de Gales. La situación de Kate Middleton ha generado una ola de apoyo y solidaridad por parte del público, especialmente en las redes sociales, las cuales se han llenado de mensajes de ánimo y buenos deseos para la princesa y su familia. La gente espera que Kate Middleton pueda superar esta difícil etapa y regresar a sus funciones reales con buena salud, aunque por lo pronto parece bastante difícil. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.